Estoy aquí con todos vosotros para presentar esta gala. ¡Sí a la vida! ¡Sí! ¡No se ha oído! ¡Sí a la vida! ¡Sí! Ahora sí os escucho. Estamos aquí una vez más esta tarde para celebrar el Día Internacional por la Vida, para ser la voz de todas aquellas personas que no tienen voz, o porque no se les da, o porque no tienen fuerzas, o porque no se les dejó nacer. Y nosotros vamos a ser la voz de ellos aquí esta tarde, en esta gran fiesta, en esta gran celebración de la vida. Quiero saludar a los que nos estáis viendo en toda España, en vuestras casas, y también a los que nos veis a través de Internet por todo el mundo, que sepáis que sentimos aquí vuestro calor. Y como muestra de ello, para todos los que están en sus casas, ¡este aplauso tan fuerte! ¡Va por todos vosotros! Tengo que ir rapidito, porque este año la gala tiene que durar una hora, así que necesitamos tiempo, necesitamos tiempo, 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 para que esto no se acabe y vaya todo lo rápido que tiene. ¿Perdón? ¿Hola? Tiempo, 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 tiempo. Yo estoy todo el día tiempo, 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 tiempo. ¿Pero tú qué haces aquí? Pues que me he animado y he venido este año. Tú has venido para que hoy... No llueva. No llueva. No va a llover. Nuestra chica del tiempo, Elena Millambres, que va a ser la copresentadora este año, conmigo en esta gran fiesta de la vida. Un aplauso muy fuerte para ella. Ven aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Para mí es un placer, ¿eh? Que no muerdo, que no muerdo. Ver esto in situ y vivirlo, ¿eh? La veis en vuestras casas, ¿verdad? La veis en vuestras casas. A que no falla nunca. Bueno. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que no podemos perder más tiempo, como decías, y vamos a ir contándoles a todos ustedes, a los que nos están viendo en casa, por ejemplo, cómo pueden colaborar. Yo ya les hablo de tú, porque como es el tercer año... Pues venga, pues ¿cómo todos ellos pueden colaborar? Os vamos a decir a todos los que estéis aquí, a los que estéis en vuestras casas, también lo podéis hacer. Hay cuatro formas de colaborar con nosotros, con la plataforma Así a la Vida, porque aunque todos los que estamos aquí somos voluntarios y hacemos esto con alma y con corazón, todo este escenario, todo este montaje, hace falta, evidentemente, pagarlo y necesitamos vuestra aportación y vuestra colaboración. Así que podéis enviar un SMS al 28099 con la palabra... Ayuda, espacio, vida. Pero siempre lo digo, no hay que escribir espacio, solo ayuda, dejar un espacio y la palabra vida. ¿Otra forma de colaborar? Pues seguro que están viendo algunos de nuestros colaboradores, valga la redundancia, chicos y chicas con unas huchas verdes y las que pueden aportar su granito de arena también. Los de las huchas lo que tenéis que hacer es levantarlas, para que todos vean dónde estáis. Y también tenemos un kit con una camiseta, con una bandera, con una pañoleta y con un pin. Y que eso está al lado del caballo, hay unos stands por ahí al lado, donde podéis también colaborar con nosotros comprando ese kit de Sí a la Vida. Y otra manera, con una rúbrica, con una simple firmita, tenemos que colaborar con la iniciativa legislativa europea que se conoce como One Afas, pero aquí en español, uno de nosotros. Una firma, pues como no, para defender el derecho a la vida y defender la dignidad de todos nosotros. Os voy a hacer un recuerdo.